¿Te gustaría ganar un viaje a Disney y conocer sus cuatro increíbles parques? Participa y gana la oportunidad de viajar a Orlando, Florida y disfrutar de cinco noches en el lugar más mágico del mundo. El premio incluye cuatro entradas para los cuatro parques de Disney World en Orlando, Florida. Los vuelos y el hospedaje. ¿Qué esperas para participar? Para más información, visita voyportodo.mx Juntos vamos por todo.